Buenas tardes, bienvenidos al presente avance informativo en directo. A esta hora establecemos un contacto con nuestra compañera Indira López, quien se encuentra en La Habana, Cuba, donde se desarrolla la 17ª cumbre del ALBA-TCP. Adelante, Indira, te escuchamos. Buenas tardes. A esta hora escuchamos palabras del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien participa en la 17ª cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA-TCP. Escuchemos. Se pretendió imponer un pensamiento único, un modelo único. Se pretendió imponer lo que se llamó para entonces el fin de la historia. Y en América Latina, el Caribe, en Nuestra América, eso significó la ofensiva para imponer el llamado acuerdo de libre comercio, el ALCA. Que como luego se demostró en el tiempo, no era otra cosa que un proceso de recolonización profunda, intensa, de toda nuestra América para incorporarla casi como una estrella más de la bandera estadounidense. Para aquella época en el mundo, pero sobre todo aquí en la América, prácticamente quedaba, como siempre decía nuestro amado comandante Hugo Chávez, solo una luz prendida, Cuba, fidel, una bandera levantada, una verdad defendida con pasión, con razones, con argumentos, con pueblo, con ejemplo. Cuba vivía para entonces lo que la revolución denominó como el periodo especial en tiempos de paz. Un doble bloqueo y una agresión sin límites. Y Cuba resistía, Cuba resistió. En aquella vana de diciembre del año 94, llegó nuestro amado comandante Hugo Chávez, para traer el mensaje del poderoso movimiento bolivariano revolucionario 200, que había surgido en Venezuela contra el neoliberalismo, contra el Fondo Monetario Internacional, contra el viejo régimen de opresión que nuestra patria tuvo durante 160 años, la llamada Cuarta República, 25 años de aquel abrazo, y aquel abrazo significó un encuentro profundo de caminos, pudiéramos decir un encuentro profundo entre el camino del libertador Simón Bolívar y del apóstol José Martí. Un encuentro de rebeldes, de soñadores, de revolucionarios. ¿Cuántas cosas pasaron después en aquella década de los 90, llamada la década perdida? ¿Cuántos despertares se dieron en nuestro continente? En 1999, el comandante Hugo Chávez, por el voto popular, llega a la presidencia de la República y da inicio al proceso popular constituyente. Precisamente mañana, 15, en Caracas y en toda Venezuela, nuestro pueblo, en Unión Cívico-Militar, estará conmemorando los 20 años de la aprobación en referéndum consultivo de la Constitución de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Hace 20 años, un 15 de diciembre nació nuestra República Bolivariana de Venezuela. Habían pasado del año 94 al año 99, apenas 5 años. Y en Venezuela se desató, y en América Latina y el Caribe se desató, un proceso acelerado de encuentros, unificación de fuerzas, resurgir de fuerzas, un proceso acelerado de liberación continental, del dominio neoliberal y del dominio imperial. Diez años después de ese encuentro, de ese abrazo de 1994, debe saber nuestra juventud, apenas 10 años, en el año 2004, nuestra patria había soportado no sé cuántas agresiones, habíamos logrado derrotar un golpe de Estado imperialista en abril del año 2002. Nuestro comandante Hugo Chávez había enfrentado lo que se constituyó como el primer referéndum que pretendió ser referéndum revocatorio constitucional convocado por firmas populares para sacarlo de la presidencia de la República, y había ganado, precisamente ese año 2004, el 15 de agosto del 2004, había ganado con el 60% de los votos en el referéndum que pretendió ser revocatorio y que al final fue el referéndum ratificatorio de la presidencia y del camino revolucionario de Venezuela. Porque a nosotros siempre se nos ha acusado de dictadores, de dictaduras, y resulta que Venezuela, todo lo que tiene en revolución, lo ha obtenido con el pueblo como protagonista, partícipe y constructor de sus decisiones políticas y de su voluntad nacional. Después de haber soportado sabotajes petroleros, golpes de Estado, intentos de revocatorio, cuando se conmemoraban los primeros 10 años de ese encuentro, en el año 2004, exactamente hace 15 años, Hugo Chávez y Fidel Castro, dos comandantes combatientes, decidieron darle forma y dar el primer paso para la fundación de un nuevo modelo de integración, de unión y de construcción conjunta de la patria grande entre el pueblo de Cuba y el pueblo de Venezuela. Y se dio nacimiento, feliz nacimiento, aquel 14 de diciembre del año 2004, a lo que se llamó para entonces la alternativa bolivariana para los pueblos de Nuestra América. Hoy, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos TSP. Si hiciéramos un balance detallado, detenido, necesario, de los programas que se impulsaron desde el ALBA, se han impulsado, necesariamente tendríamos que llegar a la conclusión de que el ALBA ha demostrado a través de Petrocaribe, a través de la misión Milagro, a través de los programas de alfabetización con el programa Yo Si Puedo, a través de la presencia de médicos y de la salud pública encabezada por los médicos y médicas de Cuba, a través de los programas para atender a las personas con discapacidad en todo el continente. El ALBA ha demostrado en lo económico, en lo social, y ha demostrado grandemente en lo político, en todos los escenarios internacionales, en las batallas contra el cambio climático, en la batalla por la paz mundial, el ALBA ha demostrado su pertinencia, su vigencia, su fortaleza y la capacidad para hacer realidad concreta los sueños, los discursos, las proclamas y los comunicados. Muy acostumbrados estamos en la arena internacional, en el campo internacional, de la diplomacia, a ver bellos documentos, muy bien redactados, eso sí. Acaba de terminar la cumbre del cambio climático, en Madrid, en España. El documento que se redactó es hermoso, supera cualquier escrito poético de Miguel Hernández o de Pablo Neruda. Pero después, veamos qué se hace, un día después, un mes después, un año después. Allá estuvimos, recuerdo, hace 10 años, con el comandante Hugo Chávez, salimos de La Habana, hacia Copenhagen, allá estuvimos, en la batalla de Copenhagen. Y, ¿qué ha pasado después de hace 10 años, para acá, en el tema del cambio climático? Hoy por hoy, la humanidad, y la Organización de Naciones Unidas, ha decretado una emergencia climática. Y estamos llegando, a lo que Fidel Castro, con su palabra de profeta, dijo hace, casi 30 años, estamos llegando, a un punto de no retorno, un punto de no retorno, ya, de la emergencia climática, que está afectando, a los pueblos, más vulnerables, sobre todo, del Pacífico, del Caribe. hermosos documentos, se escriben en la arena internacional, compañero presidente Díaz-Canela, compañero presidente, primeros ministros, cancilleres, pero es poco lo que se logra, lo que se hace, es poco. Y con esto no expresamos, en ningún momento, ninguna crítica destructiva, contra los organismos internacionales, sino es la realidad. Es muy poco lo que se hace, en correspondencia, con lo que se declara, con lo que se proclama, y lo que se escribe. Y nosotros, en la Alianza Bolivariana, para los pueblos de Nuestroamérica, en el ALBA, con Petrocaribe, con la misión Milagro, con las misiones educativas, podemos decir, históricamente hablando, que hemos demostrado, que sí se puede transitar, un camino diferente, de amor, de atención, y de crecimiento económico, social y político, y de integración profunda, verdadera de nuestro pueblo. Sí se puede. en un camino recorrido. Hemos visto, la declaración, que han preparado, los equipos de gobierno, aquí la tenemos, una declaración muy completa, de 33 puntos, la edad de Cristo, muy completa. Sabemos que tenemos una batalla política intensa, una pugna, un pulso intenso, entre el proyecto imperialista, que ha reivindicado, y asumido, como pensamiento, a Monroe, James Monroe, el monroísmo, América para los americanos, nosotros como colonia de ellos, de los imperialistas, versus el proyecto, versus el proyecto, independentista, soberano, de los pueblos de América Latina y del Caribe, el proyecto bolivariano, el proyecto martiano, el proyecto sanmartiniano, el proyecto sandino, el proyecto morazán, el proyecto de los pueblos de Tupac, Catarys, es una dura pugna, y con la llegada, y la estancia, de los sectores extremistas, de derecha, en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado, en el Pentágono, lo que han hecho, en los últimos años, desde el año 2017, es aplicar, políticas de shock, para reventar, los procesos de cambio, los liderazgos de cambio, y los proyectos revolucionarios, de América Latina y del Caribe, intensa pugna, de avances, retrocesos, de victorias y derrotas, Venezuela ha estado en el centro, del huracán, estamos en el centro del huracán, dentro de unos minutos, para culminar el año 2019, nuestro vicepresidente de comunicación, Jorge Rodríguez, al tiempo que estamos desarrollando, esta cumbre, va a mostrar pruebas, videos, audios, testimonios, de, un intento de escaramuza, violenta, de ataque a coarteles, militares en Venezuela, que se pretendía, el día de mañana, en la madrugada, 15 de diciembre, hemos iniciado, hemos iniciado, el desmembramiento, hemos iniciado, el desmontaje, y la captura, de un grupo, dirigido, desde Estados Unidos, se van a mostrar las pruebas, para tratar, de generar, una violencia, en Venezuela, para decirle al mundo, Venezuela está en guerra, Venezuela termina el año, con muerte, con violencia, bañar con sangre, las navidades, del pueblo venezolano, afortunadamente, la labor de inteligencia, y la labor patriótica, de civiles, militares, y policías del país, nos permitió, desmantelar, de cuajo, los extertores, de esta conspiración, ya finalizando, el año 2019, que ha sido un año, presidente Díaz-Canel, y como usted sabe, querido compañero, querido hermano, ha sido un año, de fragua, de batalla, pero también tengo que decir, viendo a los ojos, de nuestros hermanos, del Caribe, de América Latina, de América Central, ha sido un año también, de victoria, de aprendizaje, y de avance, de la revolución bolivariana, que fundó nuestro comandante, Hugo Chávez, un año de avances, complejo, hemos recibido de ustedes, toda su solidaridad, todo su amor, todas sus preocupaciones, nos hemos sentido, acompañados de ustedes, y del mundo entero, los pueblos del mundo, ven con sus ojos, de amor, de solidaridad, y de atención, la batalla, que está dando, América Latina, y el Caribe, y la batalla, que ha dado Venezuela, y que vamos a seguir dando, y que vamos a seguir venciendo, por encima, de lo que trata de hacer, el imperialismo, política de shot, contra todos los países, contra Cuba, ahora Cuba, dice el imperialismo, que la agrede, y la sanciona, por su amistad, con Venezuela, y su solidaridad, y su apoyo, con Venezuela, pretenden crear la intriga, para la división, entre los pueblos, porque nos subestiman, nos desprecian, ahora Cuba, el bloqueo, ahora lo justifican, diciendo, porque, según, los imperialistas, enloquecidos, de extrema derecha, que controlan el poder, de Estados Unidos, por culpa de Cuba, existe la revolución bolivariana, tratando de buscar, en su mente, macabra, en su mente, llena de miserias, la justificación, a lo injustificable, la agresión, contra nuestro pueblo, Nicaragua, también, este año, ha logrado, salir a irosa, resistiendo, no sé cuántas, conspiraciones, y compró, el Caribe, heroico, el Caribe, recientemente, nuestro hermano, Rúzbel Esquerri, querido compañero, exactamente, hace una semana, obtuvo, una victoria electoral, ejemplar, verdaderamente, heroica, enfrentando, amenaza, chantaje, violencia, no sé cómo se dice, guarimba en inglés, se pretendió, un golpe de estado, contra nuestro hermano, Rúzbel Esquerri, que dignidad al Caribe, que valentía al Caribe, nos sentimos orgullosos, del Caribe, nos sentimos parte del Caribe, nos sentimos hermanos del Caribe, y todos conocemos también, la dura prueba, que ha tenido que, transitar nuestra hermana, Bolivia, nuestra querida hermana, Bolivia, el estado plurinacional, de Bolivia, cuando con métodos fascistas, de guerra psicológica, violencia, acosos, ataques personalizados, se consumó, el 10 de noviembre pasado, un golpe, de estado, racista, fascista, contra nuestro querido hermano, jefe indio del sur, y líder de Bolivia, Evo Morales, Aymadez del Alba, toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo, y Evo Morales, junto al pueblo, cumplirá otra vez la profecía, de Tupac Katari, volverán hermanos de Bolivia, volverán hechos millones, más temprano que tarde, derrotarán a los fascistas, a los racistas, eso está escrito en la historia, de las luchas por venir, está escrito en la historia, de las luchas por venir, hay que lograr la unión, de todas las fuerzas sociales, políticas, de todos los liderazgos, para golpear con un solo puño, como decía nuestro cantor, Ali Primera, para golpear al que nos golpea, con un puño cerrado, una sola fuerza, espiritual, política, ideológica, cultural, una sola fuerza, de todo el pueblo, más allá de los partidos políticos, junto a los movimientos sociales, las corrientes sociales, del pueblo de Bolivia, que le ha tocado soportar, masacre, la masacre de Cochabamba, la masacre del Alto, más de 30 muertos conocidos, torturas, violaciones, desapariciones, ahí está el informe, de la Comisión de Derechos Humanos, de Argentina, ahí está el informe, de la célebre CIDH, inclusive, no sé si la alta comisionada, Michelle Bachelet, ha emitido algún informe, de Bolivia, esperemos el informe, de la alta comisionada, Michelle Bachelet, tortura, muerte, persecución, fascismo puro, en poco tiempo, y apenas con un mes, en el gobierno, la dictadura que se impuso, por métodos inconstitucionales, con el apoyo directo, de Donald Trump, y del gobierno de Estados Unidos, ya anuncia, la entrega de la economía, boliviana, al Fondo Monetario Internacional, hay suficiente fuerza, moral, espiritual, política, en el pueblo, tengamos confianza, en el pueblo de Bolivia, que sabrá superar, con verdadera, altitud histórica, sabrá superar, esta dura prueba, y desde el alba, creo, que debemos, ratificar, con una sola voz, todo el apoyo, y la solidaridad, a nuestro hermano, jefe indio del sur, Evo Morales, Ayma, en este combate, junto, al pueblo, de Bolivia, así que, es compleja la pugna, pero apenas la historia empieza, la historia no ha terminado, como dijera Fidel y Chávez, en el año 94, donde no había perspectivas, de avances, de victoria, solo se veía en el horizonte, el pensamiento único, la palabra única, el unipolarismo, el mundo unipolar, que llaman en la ONU, y en el sistema de Naciones Unidas, y en la vida diplomática, que el unilateralismo, unilateralismo, así que se dice, unilateralismo, una palabra difícil, de decir en todos los idiomas, el mundo unipolar, hay que llamarlo, por su nombre propio, mundo unipolar imperialista, mundo unipolar imperialista, no había horizonte, no había horizonte de avance, en el año 94, y en un encuentro, en la Universidad de La Habana, los comandantes, Fidel Castro, y Hugo Chávez, hablaban de ese mundo futuro, hablaban de bolivaranismo, de socialismo, de nuevo cristianismo, hablaban de unión de fuerza, hablaban de sueños comunes, hablaban de la integración, de América Latina y del Caribe, como quien viaja al futuro, lo ve, como siempre se dijo, de Fidel, y viene a contárnoslo. Año 94, ya en el año 2004, nació la esperanza, y en estos 15 años, de dura batalla, de duro trabajo, tenemos mucho, pero mucho, que balancear, y demostrar, que desde el alba, sí se puede, sí se puede, por eso estoy de acuerdo, con las propuestas, que, los equipos de trabajo, han hecho, en el documento, oficial, que estamos trabajando, que seguramente aprobaremos, al final de esta jornada, y desde Venezuela, nos comprometemos, con todo nuestro amor, con toda la disposición, con todas las ganas, de hacer, para, relanzar con fuerza, en primer lugar, Petro Caribe, asumamos, pero como una tarea conjunta, el relanzamiento, de Petro Caribe, y su total funcionamiento, en el primer semestre, del año 2020, como gran meta del alba, y Venezuela se compromete, activamente, para que eso, sea una realidad, asumamos con fuerza, compañeros, el relanzamiento, con grandes metas, de la misión milagro, si hemos llegado, a siete millones, de latinoamericanos, y caribeños, operados, de sus ojos, curados, podemos plantearnos, llegar a la meta, de diez millones, a mediano plazo, pero tenemos que poner, nuestros equipos, de salud, a trabajar, a coordinar, y a desplegar esfuerzo, tomemos con fuerza, el relanzamiento, de las misiones educativas, y así por el estilo, tomemos con fuerza, el relanzamiento, de todos los programas, económicos, tomemos con fuerza, la expansión, del banco del alba, al nivel, que necesitan, nuestros países, ya el banco del alba, ha demostrado, su capacidad, su funcionamiento, su fortaleza, ahora tiene que llegar, el tiempo, de que vaya expandiendo, su capacidad, de financiamiento, de crecimiento, hasta que lo coloquemos, en el tamaño, y el nivel, que necesitan, nuestras economías, tomemos con fuerza, el proyecto original, del tratado, de comercio, de los pueblos, que no se han hecho, quizás, en la economía, es lo más difícil, porque las economías, tienden a correr, su camino propio, pero, si es posible, retomar con fuerza, la Secretaría Económica, del alba, y articular, una política, comercial, de estímulo, comercial, y de inversiones, intra alba, que nos permita, avanzar, en el sueño, de la zona económica, de la alianza bolivariana, de la zona económica, Petro Caribe, de la zona económica, que a tanto, esfuerzo, le hemos dedicado, quizás, en lo económico, lo más difícil, lo más complejo, lo más duro, para avanzar, pero el meollo, es el centro, avanzar, en el comercio, intra alba, comprar, vender, producir, invertir, en lo público, en lo privado, en lo mixto, así que son, tantas las tareas, en estos 15 años, y sobre todo, compañeros, mantener, esta unión espiritual, esta unión moral, indestructible, esta unión, que señalaron, esos dos gigantes, seguidores de Bolívar, y de Martín, Fidel y Chávez, yo lo siento, presentes a ellos, cuando nos encontramos, cuando nos unimos, cuando soñamos juntos, cuando batallamos juntos, cuando estamos en los momentos, en mayor dificultad, y llega la palabra de aliento, de nuestros hermanos, del Caribe, de Centroamérica, de Suramérica, de el alba, yo siento, que está Fidel, y Chávez, diciendo, sigan adelante, en la hora, en nuestro tiempo, en nuestro siglo, y así lo creemos, en nuestra hora, en nuestro tiempo, y en nuestro siglo, muchas gracias, querido compañero presidente, Fidel, los jefes de Estado, y de gobierno de los países, miembros, de la Alianza Bolivariana, para los Pueblos, de Nuestra América, ALBA, TCP, ratificaron, los principios universales, de integración latinoamericana, y caribeña, tras finalizar, la decima séptima cumbre, de este organismo regional, escuchemos, de la decima séptima cumbre, de jefes de Estado, y de gobierno, del ALBA, 15 años, en defensa de la unidad, la paz, y la integración, uno, los jefes de Estado, y de gobierno, y los jefes de delegaciones, de los países, miembros, e invitados, de la Alianza Bolivariana, para los Pueblos, de Nuestra América, Tratado de Comercio, de los Pueblos, nos reunimos, en La Habana, el 14 de diciembre, de 2019, para conmemorar, el decimoquinto aniversario, de la Alianza, fundada, por los comandantes, Fidel Castro Ruz, y Hugo Rafael Chávez Frías, con el firme compromiso, de profundizarla, como expresión, de las aspiraciones, de independencia regional, y baluarte, de la integración, genuinamente, latinoamericana, y caribeña, frente a las crecientes amenazas, a la autodeterminación, la soberanía, la paz, y la estabilidad, regionales. Dos, reivindicamos, el ideario de Bolívar, Martí, San Martín, Sucre, O'Higgins, Petión, Morazán, Sandino, Maurice Bishop, Garvey, Tupac Katari, Bartolina, Sisa, Chatoye, y otros próceres, de la independencia, latinoamericana, y caribeña. enfatizamos, enfatizamos, que la unidad, e integración regional, es la única vía, para enfrentar la dominación, que ejercen, las estructuras, hegemónicas, de poder mundial, y que han dejado, a nuestros pueblos, en una condición histórica, de subordinación, y vulnerabilidad, política, económica, y cultural. Expresamos, que el ALBA, TCP, es el primer frente, de integración, genuinamente, latinoamericano, y caribeño, que está sustentado, en principios, de solidaridad, justicia social, defensa, de la independencia, y soberanía, autodeterminación, de los pueblos, cooperación, y complementariedad, económica, fruto, de la profunda, vocación, integracionista, de sus miembros, y de su voluntad, política, de avanzar, todos juntos, hacia el desarrollo, sostenible, para satisfacer, las necesidades, de nuestros países, y pueblos. Resaltamos, los logros sociales, del ALBA, que han estado dirigidos, al ser humano, sin importar su raza, estrato social, credo, oposición política, alguna, lo cual ha permitido, que sean millones, los latinoamericanos, y caribeños, que han sido beneficiados, con las políticas sociales, impulsadas, por la alianza. Resaltamos, el programa, de alfabetización, la misión milagro, el programa, de atención, a las personas, con discapacidad, el cardiológico, infantil, latinoamericano, la formación, de médicos, integrales, en la escuela, latinoamericana, de medicina, el AME, en Cuba, y en Venezuela, y Petrocaribe, así como también, las casas, del ALBA, los juegos deportivos, ALBA, Tele Sur, y la radio del sur. Destacamos, los avances, alcanzados, por el ALBA, en el ámbito, económico y financiero, especialmente, al cumplirse, 11 años, del establecimiento, del banco del ALBA, periodo, en el cual, se han desarrollado, diversos proyectos, de infraestructura, de producción, y de servicios, en los distintos, países, de la región. Ratificamos, nuestro compromiso, con la construcción, de un modelo alternativo, de soberanía económica, expresado, en una nueva, arquitectura financiera, para consolidar, un sistema de intercambio, y cooperación, recíproca, solidaria, participativa, y complementaria, que fortalezca, nuestra libertad, económica, y comercial. Reiteramos, nuestra voluntad, de continuar trabajando, y cooperando, en el enfrentamiento, al cambio climático, fenómeno, que es producto, del sistema capitalista, con sus patrones, irracionales, de producción, y consumo, que agreden, a nuestra madre tierra, y que incrementan, la frecuencia, e intensidad, de fenómenos naturales, que ocasionan, lamentables pérdidas, humanas, y materiales. Resaltamos, la participación, y presencia plena, de los movimientos sociales, de solidaridad, y sectores populares, en nuestro proceso, integracionista, para avanzar, en la construcción, de sociedades, incluyentes, culturalmente diversas, y ambientalmente, responsables, que excluya, la explotación, del ser humano. Condenamos, la política agresiva, e intervencionista, del gobierno, de Estados Unidos, que con la complicidad, de las oligarquías, nacionales, y de los medios, corporativos, de la información, unida a las consecuencias, de la ferrea aplicación, de inhumanos, modelos neoliberales, son las causas, fundamentales, de la peligrosa, inestabilidad, regional. Reiteramos, que la política, actual, del gobierno, de los Estados Unidos, hacia nuestra América, plantea desafíos, que generan, claras violaciones, a los principios, consagrados, en la carta, de las Naciones Unidas, y el derecho internacional, así como, a los postulados, de la proclama, de América Latina, y el Caribe, como zona de paz. Repudiamos, las amenazas, de uso de la fuerza, por el gobierno, de Estados Unidos, contra la República Bolivariana, de Venezuela, y el sostenimiento, y ampliación, de criminales, medidas coercitivas, unilaterales, contra su pueblo, que continúan siendo, la principal amenaza, a la paz, en América Latina, y el Caribe. Respaldamos, a la revolución bolivariana, a la unidad cívico-militar, de su pueblo, y al presidente, constitucional, de la República Bolivariana, de Venezuela. Rechazamos, la activación, del tratado, interamericano, de asistencia, recíproca, contra la República Bolivariana, de Venezuela, lo cual, representa un peligro, para la paz, que podría facilitar, la fabricación, de un pretexto, y establecer, las bases, para una eventual, intervención militar, contra el pueblo, bolivariano. Condenamos, el golpe de estado, contra el gobierno, constitucional, del compañero, Emo Morales Ayba, en Bolivia, el cual, constituye, una expresión clara, de la estrategia, imperialista, de Estados Unidos, en el hemisferio, occidental, y su intención permanente, de vulnerar, la libre determinación, de nuestros pueblos, en función, de sus pretensiones, hegemónicas. La complicidad, de la oligarquía boliviana, en la violenta interrupción, de la institucionalidad, democrática, en el país, y el apoyo, complaciente, de otras oligarquías, de la región, a esta flagrante, violación, del estado de derecho, y de los derechos humanos, no admiten, dudas. Destacamos, que con el propósito, de recuperar, los espacios conquistados, por los pueblos, con gobiernos progresistas, el gobierno, de los Estados Unidos, en contubernio, con las oligarquías, de la región, revive métodos, que parecían superados, en la historia, de América Latina, y aplica, nueva fórmula, de la llamada, guerra, no convencional. Denunciamos, que en Bolivia, se han multiplicado, la intolerancia, el racismo, la represión brutal, contra los movimientos sociales, y los pueblos originarios, con la clara determinación, de revertir, los logros, alcanzados, por su pueblo, durante la presidencia, del compañero, Evo Morales Ayma. Denunciamos, que las amenazas, y los reiterados, intentos desestabilizadores, contra el gobierno, legítimo, de la hermana, República de Nicaragua, son una violación, del derecho internacional. El gobierno sandinista, de Nicaragua, y su presidente, Daniel Ortega Saavedra, cuentan, con nuestra solidaridad, y apoyo. Expresamos, nuestra solidaridad, con el pueblo, de la hermana, Mancomunidad, de Dominica, y felicitamos, al primer ministro, Roosevelt, Kerit, por su reelección, el pasado 6 de diciembre, con un amplio, respaldo popular. Rechazamos, las acciones, injerencistas, contra el proceso, político en Surinam, y los intentos, de desestabilizar, dicho país. El gobierno, constitucional de Surinam, y su presidente, de Ciret Buterse, cuentan, con nuestra solidaridad, y apoyo. Repudiamos, firmemente, la aplicación, de la doctrina Monroe, demandamos, el respeto, a la libre determinación, de nuestros pueblos, a la soberanía, la integridad, territorial, y la no injerencia, en los asuntos internos, de cada estado, la solución pacífica, de controversias internacionales, el rechazo, a la amenaza, o al uso, de la amenaza, de la fuerza, en las relaciones internacionales, al tiempo, que denunciamos, el uso, de métodos de guerra, no convencional, para derrocar, gobiernos legítimos, y la imposición, de medidas coercitivas, unilaterales, contra países, latinoamericanos, y caribeños. Manifestamos, que el ascenso, de los gobiernos neoliberales, al poder político, en la región, ha generado, un evidente retroceso, de las políticas, de beneficio social, en varios países, incrementando, los índices, de pobreza, las profundas, desigualdades sociales, y la marginación, de amplios sectores, populares. Declaramos, que la creciente, corrupción, de gobiernos neoliberales, su ejercicio, del poder, para maximizar, los beneficios, de las corporaciones, transnacionales, y de exiguas, élites privilegiadas, la violencia, y la brutalidad, policial, han provocado, el estallido, de multitudinarias, manifestaciones, en nuestra América. Denunciamos, la falsedad, estadounidense, de atribuir, a miembros, de esta alianza, la responsabilidad, en la organización, de las masivas, protestas populares, que se han extendido, por la región, lo que persigue, ocultar, el fracaso, de las gestiones, de gobiernos neoliberales, que se pliegan, a los requerimientos, impuestos, por Washington. Rechazamos, la tergiversación, vergonzosa, de la realidad, latinoamericana, por Estados Unidos, y las élites, oligárquicas, de la región, que buscan, ocultar, la verdadera génesis, de las manifestaciones, populares. Repudiamos, los autoproclamados, paladines, de los derechos humanos, y la democracia, que acuden cada vez más, a la militarización, y a la represión, para sostener, el modelo neoliberal, en crisis. Las cifras de muertos, heridos, y mutilados, ilustran por sí mismas, el uso desproporcionado, de la fuerza, por los cuerpos represivos. El apoyo, de varios gobiernos, a la brutal represión, en diversos países, y el silencio, cómplice de otros, es inaceptable. Condenamos, las sistemáticas acciones, del gobierno, de Estados Unidos, para desacreditar, y sabotear, la cooperación internacional, que presta Cuba, en la esfera de la salud, en decenas de países, la cual, ha beneficiado, a millones de personas, así como, las groseras presiones, ejercidas, contra varios gobiernos, para que interrumpan, la acogida, de la solidaria, cooperación cubana, en detrimento, del derecho a la vida, y del acceso, a servicios médicos, de sus ciudadanos. Destacamos, la reciente adopción, por la asamblea general, de las naciones unidas, de la resolución, titulada, necesidad de poner fin, al bloqueo económico, comercial, y financiero, impuesto, por los Estados Unidos, de América, contra Cuba, por 187 votos, a favor, que patentizó, una vez más, el aislamiento abrumador, del gobierno estadounidense, en el contexto, de una comunidad internacional, comprometida, con la verdad, la justicia, y el derecho, y el respeto, al derecho internacional. La lamentable decisión, del gobierno de Brasil, de votar en contra, y del gobierno de Colombia, de abstenerse, confirman, el secuestro, de sus políticas, por sectores, abiertamente, plegados, a los intereses, de la Casa Blanca. Expresamos, nuestra solidaridad, con los hermanos, países caribeños, que padecieron, el genocidio, contra la población nativa, los horrores, de la esclavitud, la trata, trasatlántica, y el saqueo, colonial, y neocolonial. Enfrentan, hoy, los retos, resultantes, del cambio climático, los desastres, naturales, y el injusto, sistema financiero, que pone en peligro, sus pequeñas economías. Ratificamos, el derecho, de los países, del Caribe, a recibir un tratamiento justo, especial, y diferenciado. El Caribe, encontrará siempre, en el ALBA-TCP, una plataforma, de articulación, cooperación, y complementariedad, para la defensa, de sus justos reclamos, y reparaciones. Manifestamos, nuestro anhelo, de unidad, e integración, que confirma, la importancia, de preservar, la comunidad, de Estados, latinoamericanos, y caribeños, CELAC, mecanismo genuino, para promover, los intereses comunes, de nuestras naciones, mediante la concertación, política, con respeto, a la diversidad. En ese sentido, nos comprometemos, a apoyar a México, en su ejercicio, de la presidencia, pro-témpore, de la comunidad. Saludamos, la adhesión, de Antigua y Barbuda, como miembro pleno, del Banco del ALBA, el 4 de noviembre, de 2019. Los desafíos, que enfrentamos, reafirman, la necesidad, de cerrar filas, frente a las amenazas, injerencias, y agresiones externas, con plena confianza, en la victoria. Unidos, enfrentaremos, el intervencionismo, y el golpismo. Nos ampara, la convicción profunda, de que la construcción, del futuro mejor, que deseamos, y por el que trabajamos, para nuestra América, está, y estará cada vez más, en las manos fuertes, y firmes, de los pueblos libres. Garanticemos, la realización, de los derechos, a la vida, a la paz, a la libre determinación, y al desarrollo, a los que nuestros pueblos, son acreedores. Unámonos, de la unidad, depende, la victoria, de las causas justas, que reivindicamos. Buscamos, la solidaridad, no como un fin, sino como un medio, encaminado, a lograr, que nuestra América, cumpla, su misión, universal. José Martín, La Habana, 14 de diciembre, de 2019. Damos concluida, oficialmente, nuestra reunión, con la satisfacción, de haber tenido, una jornada, fructífera, y aportadora. Agradezco a todos, por los esfuerzos, realizados, y por estar, hoy en La Habana, en fecha, tan señalada, y en medio, de una agenda regional, muy intensa. Muchas gracias, y los invitamos, esta noche, a participar, en el acto, por el 15 aniversario, de Alba TSP, en la escalinata, de la Universidad, de La Habana. Hemos concluido. Gracias.